Hola amigos, bienvenidos a Mucho Chisme, pues les cuento que está causando mucha tendencia a la posible aparición de Peggy Carter en la serie de Loki, así es, Loki se acaba de estrenar en Disney Plus el pasado 9 de junio del 2021 y luego luego empezó a romper el internet con fanáticos haciendo teorías, haciendo conspiraciones y todo tipo de planteamientos locos y es que la serie nos maneja pues viajes en el tiempo, líneas temporales, multiversos y bueno, Loki empezó con el pie derecho y es que en uno de los minutos, en una de las secuencias donde Loki está atrapado en la agencia de la autoridad de variantes temporales, bueno pues se ve a una mujer apareciendo custodiada por un guardián, guardián del tiempo y se le ve claramente pues que es una mujer con la apariencia de Peggy Carter, tiene la estatura, tiene la anatomía de Peggy Carter, tiene el peinado y empezaron a hacer las comparativas de que Peggy Carter también ha usado una vestimenta azul y bueno, no es nuevo que Peggy Carter se vea inmiscuida en esto, recordemos que en la serie de Vengadores Unidos de igual de Disney, se ve que Peggy Carter junto con Howard Stark, el padre de Tony Stark, ha viajado al futuro, así es que no se nos hace raro que tal vez Peggy Carter, esta agente fundadora de SHIELD, pues haya rompido alguna línea del tiempo y haya sido este, pues llevada ahí a la agencia de variación temporal, ¿no? Bueno, pues entonces las teorías están a todo lo que da, ¿tú qué opinas? Si es Peggy Carter, no es Peggy Carter, tal vez sea una Peggy Carter de otro multiverso que, pues viendo que ella es una mujer intrépida, una mujer, pues toda una heroína hecha y derecha al nivel de Thor, del mismísimo Capitán América, del mismísimo Iron Man, pues que se vaya, que se haya inmiscuido en algún asunto de multiversos, de líneas temporales y la TVA, pues haya tenido que llevarla a sus agencias como detenida o como ayudante o como colaboradora, no sé, las teorías están a todo lo que da y es que para aumentar este hype, para aumentar esta emoción en el personaje que aparece la mujer, que aparece ahí, que parece que es a todas luces Peggy Carter, se le escucha diciendo ¿Dónde estoy? Con el mismo doblaje de español latino, con la misma actriz que interpreta a Peggy Carter, con lo cual aumentó todavía malas expectativas, especulaciones y teorías locas de todos nosotros los fanáticos, así es de que pues tenemos una apariencia muy parecida, complexión parecida, anatomía es parecida, vestuario parecido, cabello y la misma actriz de doblaje o parecida a la voz, es la que estuvo en la serie de Agente Carter y la que ha hecho, pues todas las apariciones de Peggy Carter en las películas del Capitán América es el mismo tipo de doblaje español latino, ¿cómo la ven? Bueno, así fue la nota, cuídense, le estaremos dando seguimiento a estas teorías locas de Loki la serie que empezó con todo en Disney Plus La serie que empezó con todo en Disney Plus